En el kilómetro 36, carretera Masaya-Granada, se encuentra Macondo, una casa rústica que contiene un sinnúmero de antigüedades. Mi colecciono antigüedades desde 1992. He venido coleccionando poco a poco, consiguiendo clientes. La afición por las antigüedades se debe a que mi papá coleccionaba antigüedades, pero entonces a mí se me dio la idea de formar una tienda. Siempre estuve con esa idea de poner una tienda y entonces hasta que la puse, la puse en el 2000. En este lugar se encuentran objetos bastante curiosos y su dueño ha dedicado gran parte de su vida a coleccionarlos. A nivel nacional yo salgo por 15 días, 20 días, un mes, ando y con baquianos. Cuando tengo baquianos que me consiguen antigüedades, creo que soy la mayor tienda de antigüedades ubicada aquí a la orilla de la carretera. Por lo de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, el pueblo que se llamaba Macondo, he pensado algunas veces quererlo registrar porque aquí en Nicaragua es la única tienda que se llama Macondo. Todo el mundo me conoce por Macondo, incluso pues solo me preguntan y a mí me dicen, Macondo, oye Macondo. Y ya saben pues que quién es Macondo. ¿A usted le gustó mucho esa novela? Ah, sí, me gustó bastante, claro. Y como yo venía con la afición de las antigüedades y como el pueblo es un pueblo remoto y todo eso, que data todo eso, pues que es bastante difícil de comprender esa novela, pero me gustó bastante. Pero cuando se colecciona no solo se guarda, también se limpia, se repara y restaura las piezas para que éstas puedan ser vendibles. Tenemos que darle vida a las cosas, buscarles como que queden bien restauradas para que al cliente le guste, le llame la atención y también pues tratar de conseguir buenos artículos porque el cliente cada vez está siendo más exigente que se quiere, buenos artículos y a costo barato, pero a como sea se hace la lucha. Allí se está uno buscando cómo mejorar los precios, tratando de comprar un poco más cómodo para que el cliente pues siempre venga, estén anuentes a quererlo visitar a uno. Esta casa a simple vista sencilla guarda objetos valiosos o curiosos y sus visitantes van desde nacionales hasta extranjeros. Para el que no me conoce lo invito a Antigüedad de Macondo que venga y se dé un resquecat como se dice, un relax, un relax, porque no me va a pagar nada y va a visitar algo más todavía que un museo. Yo soy Jacqueline Celedón, estás viendo De Sol a Sol.